¡Corre! Tengo un plan maestro. Usted hará el papel de criminal y la secuestrará. Luego, deberá traerla donde yo le indique. Saldré de una esquina oscura y le daré una paliza, con lo cual le salvaré la vida y me ganaré su corazón. ¿Seguro que lo ha pensado bien? Ahora, lléveme a algún lugar nefasto y prepararé una emboscada para usted. Cualquier sitio del ámbed valdrá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Con esto valdrá. Parece lo suficientemente hostil. Por ahí. ¡Vaya a buscarla! Está en la estación de Waterloo, creo. Ah, y asegúrese de hacer bien el papel. ¡A un lado! ¡No! ¡So! ¡Vamos! ¡Más de prisa! ¡Más despacio! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es terriblemente inapropiado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Achoo! Eso no se ve bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? 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 ¡No! ¡Vamos! Más despacio. ¡Una explicación! ¡Ahora es mío! 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 Gracias por ver el video.